Y para aquí nos acompaña de la Federación Nacional de Enfermeros de Chile, el señor Cristófer Moreno, a quien recibimos con este aplauso. Muchas gracias. Muy bien, Cristófero, por estar acá. Buenos días. En este día es un año importante, ¿cierto? Para todos los trabajadores, para las financieras también. Mañana es el Día del Trabajo y nos gustaría, a pesar de que ya hemos tenido estas conversaciones, pero hacer como un reconto, un resumen, de la posición que ustedes tienen hoy día frente a este día y de las reclamaciones históricas que todavía no han sido resueltas por parte de la autoría. Antes de todo saludarlos, buenos días. Mira, con respecto a las reivindicaciones y lo que nosotros exigimos a nuestra... Pégale más el micrófono, por favor. Sí, bien direccional, trata de hablar directamente. A nuestras autoridades, como enfermeros y enfermeras, es que el Minsal todavía nos miente con muchas cosas, tanto temas de reivindicación, pero lo que más nos interesa y está en el tapete actualmente es lo que es los derechos de seguridad laboral para los trabajadores. Lo que es acoso laboral, maltrato laboral, ya se ha evidenciado dentro de nuestros hospitales, servicios de salud y en otras instituciones públicas, que es muy frecuente. Podemos comentar que actualmente nosotros tenemos una funcionaria que falleció. Lamentamos esa situación como federación y que prácticamente no se le haya podido dar respuesta a ella a las necesidades que había solicitado, tanto a las entidades gubernamentales como las entidades que fiscalizan todos estos procesos que llevan los procesos mals dentro de las instituciones tanto públicas como privadas. Ay, pero te voy a interrumpir, Christopher. Se pide un protocolo para este tipo de cosas. En teoría existe, ¿no? En teoría, digo, porque incluso la ley nueva, la ley que empieza a regir en agosto, creo, de la ley Carin. Claro. Bueno, ¿por qué se pediría algo más para el sector de ustedes? Por favor, explícame. ¿Por la sensibilidad de la pega? ¿Por qué? La presión también, ¿eh? Sí, bueno, bien importante. Sí, como bien lo dice usted, Daniel, tanto la presión, pero nosotros tenemos varias exigencias. Una es que se regule el ratio de los trabajadores, número de trabajadores por atención de pacientes. Perfecto. Hay una sobrecarga laboral dentro de las instituciones públicas para la atención a público en general, que la demanda excede dentro de los horarios normales de un trabajador. Un enfermero, enfermera o profesional que trabaja dentro de los hospitales o auxiliar o técnico son de turnos de 12 horas, a veces de 24 horas y es muy agobiante para el trabajador. Se promulgó la ley 40 horas, pero no hay una implementación para el sector. ¿No se ha conversado, por ejemplo, a nivel de estructura? Para el sector salud, en la parte pública, no. Hay un dictamen de contraloría que, como lo habíamos conversado. Lo excluye. Lo excluye y solamente está por el tema privado. Y como consultaba Daniel, ¿cuáles eran nuestras exigencias? Es primero que la detección de estos casos, que sea regulado y fiscalizado. No ha sido una temática de nuestro ministerio, porque, como bien decía usted, hay protocolos, está el protocolo de mar, están las funciones, pero no hay nadie que lo regule. Sigue sucediendo este maltrato. A ver, los maltratos... Mucho tiempo dedicados a las labores que nosotros, como trabajadores de salud, nos esperamos para brindar el mejor cuidado y atención a nuestros pacientes, pero con la escasa cantidad de funcionarios, muchas licencias médicas, por el tema de ausentismo, por este mismo tema que es del maltrato, porque la gente ya estaba, no sé si aburrida, no hay un consenso de poder definir cuál es la necesidad de que... Yo creo que si podemos regular todo eso, mejores condiciones laborales, los contratos, no sé, carreras funcionarias, este tema que se vaya regularizando por parte del mismo ministerio, de que se fiscalice, porque hace el año 2021 hubo una resolución ministerial de poder finalizar todos los procesos administrativos que existían con respecto a MALS. Hubo una indicación, se dio fecha de término, llegaron todas las documentaciones, pero decían, el proceso todavía está en investigación, sobreseguido, el proceso está en investigación, o sea, no se llevó a nada lo que pidió en ese entonces la ministra, de que se finalizaran estos procesos tanto de maltrato y acoso laboral en las instituciones de servicio público, en este caso salud, y a la fecha se siguen manteniendo. Ustedes tienen un doble peligro, porque pueden ser maltratados como cualquier trabajador por una persona que es de su nivel o una jefatura, pero también por pacientes, y eso no le pasa al resto de los trabajadores, porque ellos están en contacto por un tema de ser... A ver, cuando alguien llega a donde usted es que lo está pasando mal, ¿cierto? Entonces, porque el problema de salud lo está pasando mal. Más encima estamos hablando de la precariedad del Estado en su... Entonces ustedes pueden ser agredidos física, psicológica... Cosas que han ocurrido. Claro. Por su jefatura, como cualquier trabajador que lo trate mal, etc., o alguien de su mismo nivel, digamos que también, pero también por los pacientes, y eso no tiene mucho cómo controlarlo, porque uno lo puede sancionar a ese paciente laboralmente, digamos, porque es un paciente, ¿no? Entonces se va a ir... Entonces eso, ¿cómo se soluciona? Porque estamos hablando ya, en términos de si fuera una jefatura, tú pedís que se haga una investigación, al final puede ser sancionada, incluso si hace un sumario, y podrían echarlo, ya, o alguna sanción. Pero con los pacientes es más difícil, porque en el fondo es un tipo que no pertenece al sistema. Sí. Está regulado dentro del Estatuto Administrativo, en el artículo 91, de que cualquier maltrato hacia los funcionarios públicos, esto debe ser sancionado, y debe hacerse una investigación dentro de la institución. Se aleja al funcionario y al paciente, en este caso el paciente se mantiene hospitalizado, pero hay protocolos dentro de las instituciones que lo alejan del lugar, y así ellos pueden continuar con su función. Muchas veces, como dice usted, hay maltrato, abuso, amenaza, un montón de situaciones, pero lo que más nos preocupa a nosotros es lo que estamos viviendo nosotros como trabajadores de salud en el sector público. El maltrato que hay unidireccional entre compañeros, entre jefatura y trabajador, o desde mi subalterno hacia la jefatura. No hay un respeto, no hay una continuidad de, no sé, de buenas prácticas laborales. O la voluntad de aplicarla. No. O la voluntad de querer aplicarla también. Claro, pero yo lo socio también a este mismo problema que tenemos de agotamiento, el tema de la pandemia, la reivindicación, tanto remuneracional, mejoramiento de las condiciones también donde se desempeñan el trabajo y los insumos. No sé, se generan bastantes tipos de demandas, como, no sé, las listas de espera, necesidades de que se hayan resoluciones dentro del hospital o de los servicios públicos. Pero si no tenemos el número de trabajadores adecuado, si estamos siempre con una brecha que se mantiene a la fecha, no tenemos estabilidad laboral para algunos funcionarios y también somos los más pagados. Los más pagados de las estructuras, de fondo. Sí, de las estructuras del servicio público son el personal de salud, personas que ingresan técnico auxiliar en grado 24, 26, los profesionales de salud en grado 16. Eso no permite dar ninguna continuidad haciendo contrata y tampoco, no existiendo carrera funcionaria. Es otro tema ese, la cantidad enorme de personas que están sin contrato, trabajando por faena, por un periodo corto de tiempo, siempre con las dudas de si se va a renovar o no ese vínculo. Entiendo también, Cristo, fuera de que el Ministerio estaba trabajando en un protocolo contra el acoso y contra también el maltrato. ¿Ustedes han tenido participación de esto? ¿Qué saben respecto a los avances que tendría este protocolo que prepara el Ministerio? No, esto ya está en definido y está en trabajado. Lo que no está elaborado es la continuidad de la fiscalización de estos protocolos. Como que se promulga algo, se fiscaliza. No se fiscalizan, pero se dejan... ¿No se aplican, me estás diciendo? No se aplican, no se aplican. O sea... O sea, está la bonita letra y está todo ya en el organismo. Lo negociamos, lo conversamos, lo escribimos y después no se aplica. Está todo por escrito. Ya. Pero no hay una acción que reindique. Por ejemplo, se promocó la ley Karin hace tres meses, pero no hay un protocolo definido actualmente que cómo llevar dentro de la institución pública esta... porque la acción ya no va como a solicitar, sino más va bien a lo que es exigir. A aplicar. A aplicar la ley. Sí, pero como ve usted, hay formas y necesidades que tenemos nosotros los funcionarios públicos y hacemos un llamado a las autoridades, al gobierno, de que, no sé, se genere una fiscalización continua con respecto a esto, porque nosotros podemos dar lo mejor de nosotros, como trabajadores de salud, para el sistema, pero si no se generan estos cambios, como les he dicho anteriormente, no se van a tener este ciclo de violencia, de maltrato, de agotamiento dentro de los trabajadores. Sí, a ver, yo haría una diferencia, si tú me permites, una diferencia entre ese maltrato, que es redonda, puede ser, pero el agotamiento es otro tema y yo creo que es un tema que hay que tratarlo, que viene yo creo que desde la pandemia, que no se abordó con la seriedad, porque incluso echaron gente, ¿cierto? Y en la pandemia se hizo una cosa que era como tan buena en términos de contrataron más personal y en ese momento fueron los pocos momentos históricos en que había personal suficiente para lo usual, pero ellos lo tomaron como excepcional porque era la pandemia, pero ese era el personal, quizá un poco más aún, para lo usual, pero los despidieron algunos, hubo peleas ahí para que nos despidieran, entonces claro, siempre va a faltar personal y eso no sé, supongo que lo han comparado con otros países más desarrollados en que tienen un número de personas por paciente o al revés, no sé, que se requiere pero que siempre, no, no hay plata, no, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto ustedes han establecido que falta de personal para que tengan turnos, que puedan trabajar bien, que no terminen agotados, que no sé, ¿ustedes tienen algunas cifras de cuánta gente necesita? Y me decía tu antecesor, digamos, que en la pandemia sí se logró subir ese número a lo que debería ser siempre. Claro, es que la necesidad es por, según estamento, ya, y las acciones y la labor que nosotros generamos dentro de la institución, ya, por ejemplo, un ejemplo de un servicio crítico, unidad de paciente crítico adulto, ahí el enfermero está a cargo de tres pacientes, que es de alta complejidad grave y en el intermedio es un enfermero por seis pacientes, pero dada la complejidad actual, estos se fueron rectificando porque hay que hacer algunos otros procedimientos como diálisis, ECMO o procedimientos más complicados dentro de estos pacientes y esos ratios bajaron a dos pacientes por enfermero y los pacientes pediátricos también. Pero, como dice usted, el número exacto está en conocimiento del Ministerio, de las autoridades, porque nosotros como estamos divididos por 29 servicios de salud, los servicios de salud son independientes y la cantidad de glosa presupuestaria es la que entrega el Ministerio, pero así un número exacto, yo no le puedo decir, no sé, son 20.000 trabajadores, pero se despidieron a más de 6.000, se solicitó que se regularizaran los honorarios que tenemos actualmente, pero se entregaron 6.500 cargos, pero para todo el sector público, entonces para los hospitales de salud, ¿cuántos eran? 1.000, 1.500 y eso va a depender de DIPRES y de la autoridad sanitaria de cuánto se definan según los cupos que se solicitaron por servicios de salud. ¿Es que establece que todos los honorarios tienen que pasar a contratar? Pero, no, siempre ocurre, sobre todo en el tema de la salud, y lo hemos conversado un montón de veces con ustedes, porque hablábamos recién de los problemas de fiscalización, de una ley que en el fondo es letra muerta porque no se aplica, ¿qué otros elementos, tú crees, podría colaborar el Ministerio, la autoridad, el propio gobierno, para tratar de convertir vuestros lugares de trabajo, los hospitales, las clínicas, los servicios de salud, en un entorno más tranquilo, con mejor calidad de relaciones para ofrecer un mejor servicio? Yo creo que la acción continua que debería hacer tanto el gobierno como la autoridad sanitaria es que ellos definan protocolos en base a gestiones económicas así tangibles, ya que con eso nos va a permitir, no sé, aumentar el número de GLOSA y poder contratar más personal que se requieren dentro de los servicios públicos, con los servicios de medicina, cirugía, en pabellón, poder hacer más cirugías, pero si no, no tenemos la disposición por parte de la autoridad y del gobierno que no nos entrega el presupuesto que se requiere para salud, no podemos generar todo esto porque, no sé, de una GLOSA presupuestaria de un hospital se va casi al 70% en pago de sueldo y todo eso tiene para poder comprar fármacos, cosas, entonces las deudas que también hay dentro de los hospitales es mayor, es mayor, entonces es como un ciclo de necesidades, pero aquí el interlocutor primario es el presupuesto que nosotros recibimos para el servicio. Para el servicio, que es fundamental acá, cuando todo se reduce a lo mismo, voluntad, fiscalización, plata. No, pero es que es prioridad también, y aquí hay un doloroso, una premisa dolorosa que es, guagua que no llora no mama, entonces los obliga a reclamar, porque si no van a darle la plata a otros trabajadores que gritan más, que hacen más, ¿sí o no? O sea, el Estado tiene recursos limitados, pero no, en mi opinión, hay una cuestión como si queremos avanzar hacia un Estado de bienestar, la salud, la pensión y la educación son los primeros, por lo tanto, la persona chileno, chilena, extranjero, que está acá y va a atenderse a un sistema de salud público, tiene que salir de ese sistema de salud feliz de cómo lo atendieron, independiente de su diagnóstico. Entonces, eso también pasa porque el funcionario haga feliz su trabajo, se sienta apoyado, tenga los recursos, tanto personales de su sueldo como lo que hay ahí para aplicar. Si no veo, no sé, algún elemento, no puedo hacer mi trabajo, me frustro, ¿cierto? No puedo ayudar al paciente, me frustro. Entonces, es prioridad del Estado, y en este caso de este gobierno, el mejorar todo este ciclo que empieza con el paciente que quiere que lo atiendan pronto, de buena forma, con buenos elementos de salud, y que va con esta cadena del personal que si no es bien pagado, que si es sobre explotado, que si tiene un turno de 24 horas, ¿cómo va a estar la hora 23 y media? a tiempo, ¿sí o no? O sea, yo creo que ahí hay una cuestión de voluntad prioritaria. No sé si me doy a entender, ¿no? Sí. Y ellos tienen que regular, el gobierno tiene que regular en el sector salud lo que es el trabajo digno, porque la situación ya es precaria por el tema de contrato, personas en honorario, suplencia, reemplazo, pero ser contrata no lo genera ningún tipo de carrera funcional, y eso es lo que se pide a vos. Nosotros en la reunión pasada que tuvimos con ustedes exigíamos que se implementara lo que es carrera funcional y se aperturara nuevamente la comunicación tanto con el Ministerio, con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, pero hasta la fecha no hemos tenido una respuesta concisa con la solución que hemos hecho. O sea, una respuesta que es de esperanza de solución más allá de la retórica. Claro. Oye, te voy a leer comentarios que nos envían a la gente de la comunidad. Paulina Correa dice acá, ayer fui a emergencias del San Borja, excelente servicio de todos los enfermeros, los profesionales de la salud que me tocaron, enfermeros de guardia, médicos, súper preocupados. Mucho virus respiratorio, así que tienen que cuidarse, vacunarse, ojo con eso. Vero Isla, que dice, yo sé de esto porque en los SESFAM envían a las personas que trabajan ahí y todos los años despiden a un montón de gente. No hay continuidad. Ya es que en la Fuenzalía estuve nueve años a honorarios en servicios de salud. Y eso, hay gente que tiene más incluso. Es impresentable. Es impresentable esto, pero hay gente que todavía tiene más años, contrata sin un vínculo permanente. Bueno, oye, mañana es primero de mayo, no hay que dejar de observar este detalle, me gustaría saber también. Que no es tan detalle, digamos. Claro, que es importante. Lo que van a hacer ustedes como FENACEFA el día de mañana donde se juntan los enfermeros, donde marchan, y cuál va a ser la consigna de este importante día para los trabajadores. Mañana, primero de marzo, perdón, primero de mayo, nos reuniremos en el Metro Moneda. A las 10 de la mañana sale la marcha hacia el Metro Universidad Católica en Portugal. Finaliza la, que es la marcha de la Central Unitaria de Trabajadores. La consigna de nosotros es seguridad laboral y esto, que no se permitan más los maltratos dentro de las instituciones públicas. Perfecto. El llamado a la autoridad. Entonces, a todos los enfermeros y enfermeras, familiares de enfermeros y enfermeras, gente de la salud, mañana entonces, parten acá, cerca en el Metro Moneda. ¿A qué hora dijiste tú? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y se en el AISA a mediodía. Ya, de 10 a 12, no es tanto y es una, ya, perfecto. O sea, está muy bien, por supuesto. Y le recordamos que vamos a estar permanentemente como lo hemos hecho ya hace mucho tiempo conversando con la gente de la FENASEM, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeros y Enfermeras sobre los temas que le preocupan a ellos como profesionales de la salud pero también a la gente porque en el fondo este es un servicio permanente, es un servicio de primera necesidad y donde a medida en que tengan mejores condiciones de trabajo va a ser mejor el servicio que entreguen. Eso es obvio. Exactamente. Y aporta al primero de mayo, nosotros exigimos a nuestra autoridad, hacemos el llamado al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda que por favor nos entreguen el recurso que requeremos como funcionarios públicos que se regule esto de lo que son el tema de maltrato dentro de las instituciones y que nuestra Ministra no sea indolente por las cosas que están pasando porque fallece alguien y a ellos no les interesa, les interesa saber falleció dentro del hospital o falleció en su casa o en otro lugar. Así son las respuestas que dan y para nosotros es lamentable en vez que ellos se entornen a la necesidad que nosotros tenemos a que las personas no llegan a esa instancia de poder ayudarlas, contenerlas, poder generar una instancia de poder ayudar en su necesidad y agobio que ellos tienen pero no lo escuchan tanto las autoridades como de los hospitales, de los servicios de salud y autoridades ministeriales. Eso les puedo decir. Muy bien, Christopher Moreno entonces presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros como siempre acá en la voz de los que sobran Christopher que sea un lindo primero de mayo y que cada día se avance más en correrle cerca empujar en el sentido de la justicia social en las mejores condiciones para ustedes y nos reencontramos en alguna semana. Muchas gracias Christopher. Sí, la reivindicación que nosotros queremos es eso y el dicho y la palabra que el eslogan que tenemos si participaste en la marcha del once súmate a la marcha del primero entonces. Exacto. Inteligente. Inteligente. Si participaste en la marcha del once súmate al primero entonces. Mañana, 10 de la mañana ya lo saben, metromonía a la afuera de la estación en la reunión de las enfermeras y los enfermeros de Chile. Gracias Christopher. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya el periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.